Hola, ¿cómo se va? Muy bien. ¿Cómo así fue el parque La Rotonda? Pues visitando aquí, este lugar tan hermoso de Puerto Viejo. ¿Y usted de dónde? Yo soy de Picoasá. ¿Ah, usted viene de Picoasá? No. ¿Soy de Picoasá? ¿De Picoasá? En Picoasá, sí. Pero yo pensaba que allá no había mujeres bonitas como usted. No, sí. Sí, hay muchas más. Ah, más, más que usted. Más, más hermosas. Oye, ¿y a qué se dedica usted? Yo, pues, por ahora estudio y a criar a mi hijo. Ah, ¿tienes un niño? Sí, tengo un niño. ¿Y el papá del bebé? Jugando pelota. Ah, pero sí sigue con él. Sí. Ay, ay, ay. ¿Quién está estudiando? Por ahora estoy tratando de terminar el bachillerato y ahí para seguir. O sea, ya esperando, esperando para que me llamen a graduarme. Ah, ya, ya. ¿Y ahí qué va a estudiar? Veterinaria, quiero seguir. ¿Ah, le gustan los animalitos? Me encantan los animalitos, sí. ¿Qué clase de animal? En especial los caballos. Los caballos son los animales que más me encantan. ¿Pero por aquí no hay muchos caballos? No, lamentablemente no. ¿Cómo voy a estudiar algo que no va a encontrar trabajo? Pero ahí, por donde yo vivo, sí hay una caballeriza. Ah, ¿dónde usted vive? ¿En Picoasá no hay caballeriza? Picoasá, las flores. En las flores, en la caballeriza allá de Picoasá. ¿Usted no vive en Picoasá, en Picoasá, sino en otra parte de Picoasá? Sí, más o menos. ¿Y a dónde más queda eso? ¿Y aquí cuántos kilómetros? ¿Qué será? Unos cinco minutos más más. Ah, ¿de Picoasá? Picoasá, al lugar donde yo vivo, sí. ¿Qué es para adentro? Sí, por ahí por mi lado. ¿Y allí hay bastante caballos? Sí. Ah, ¿y usted quiere trabajar ahí? Sí, a mí me encantaría. ¿Pero ya le ha dicho a la...? ¿Acerca del complejo de los Andrade? Ah, no conozco a los Andrade ellos. Oye, ¿pero ya le ha dicho a la dueña de ahí? No, no he tenido trata con él. Una vez sí me crucé por ahí con uno de los que andaban ahí cuidando a los caballos. Ah, usted quiere ir a los caballos, pero para curarlo. Sí. No para subirse los caballos. No, también me encanta. Ah, también como usted va a querer, va a andar como jinete. Sí. Ah, no. Sí, me encanta. Hable serio, solo los caballos, los perros también. O sea, todos los animales, pero en sí el caballo es mi animal más favorito. Hablese, oye, la gente que le ama mucho a los animales, no ama mucho a los seres humanos. No, va a creer, no. ¿Así dicen? Dicen, pero no es cierto. ¿Usted se llama a su esposa? Yo sí. ¿Ya se casó o no se casó? No, todavía no. ¿Y por qué no se casó? Porque no, todavía no está en nuestros planes casarnos. No, pero tiene que casarse porque si no se casa está en pecado. Usted es una pecadora. Eso sí, eso sí, en la Biblia lo dice. Cuando una persona no está en casada, vivimos en pecado. Llama, arrepienta de su casa. Es nomás que este 2022, si Dios lo permite, sí. ¿Usted le va a pedir al mamá matrimonio? Hay que ver, hay que ver qué se pone primero. ¿Usted espera que él le diga? Sí, yo espero que el primero me diga. ¿Usted tiene que decirle? ¿Cuántos niños tiene? Nomás uno. Un niño de, va a cumplir cuatro añitos. Ah, está grande. ¿Cómo se llama él? Girú. Dígale aquí, vamos casándole, mi amor. Sí, dígale que el mamá va a ver este video. Bueno, un saludo para todos sus fans. Un saludo para mi gente de Picoasá y un saludo para La Boca del Pozo. La verdad, ustedes me le chiste. No, 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 vamos. Chau, chau.